Bien, en este quinto videotutorial y de momento último, vamos a ver los periféricos que dispone el programa 1 ArduSIM que vamos a utilizar en estas primeras prácticas, en este curso básico de Arduino. Básicamente van a ser estos cuatro que tenéis aquí en la pantalla. Un pulsador, un interruptor, un LED y un generador de pulsos. Bien, vamos a empezar con el pulsador. El pulsador, como veis, tiene un botoncito verde que va a actuar el pulsador cuando pulsemos en esa zona con el ratón. Después tiene dos modos de funcionamiento, o por flancos de bajada, flancos de subida, ahora veremos eso que significa. Y también en el cuadradito viene indicado a la patilla que va a afectar. Ahora mismo está conectado, de forma que cuando yo pulso da un 0. Fijaros que está conectado al pin 11, que ahora mismo en estado de reposo tiene un 1, lógico. La patilla está como entrada y cuando pulsemos aquí, fijaros que cambia el estado. Fijaros en este cuadradito, cambia de 1 a 0. Bien, básicamente eso significa que el circuito es una cosa parecida a lo que voy a dibujar aquí. Tenemos una resistencia, que según el manual es de 10K, o simula una resistencia de 10K. Tenemos conectado un pulsador, que en estado de reposo está normalmente abierto. Y tenemos masa. Y este punto en común es el que va al pin, en este caso al pin 11, que es el que tenemos en pantalla. De forma que en estado de reposo va a haber, esto es aproximadamente 5 voltios, en estado de reposo va a haber 5 voltios, o sea, un estado alto, este pin. Y cuando pulsemos, hacemos un cortocircuito aquí, es decir, llevamos este punto a masa, y va a haber 0 voltios, es decir, va a haber un nivel bajo. Este es el modo de funcionamiento actual. Vamos a cambiar, es decir, vamos a poner el funcionamiento por flanco de subida, es decir, que dé un 1 cuando pulsemos. Sería, vamos a borrar lo anterior, y vamos a ver cómo se conecta en este caso el pulsador. El pulsador se conecta de esta forma. El pulsador también es normalmente abierto. Tenemos una resistencia del mismo valor que antes, conectada a masa de 10K. Y el punto común, como antes, va al pin, en este caso también al pin 11. Y aquí tenemos los 5 voltios. En estado de reposo, como veis, hay una resistencia a masa, este pin va a detectar un 0 lógico. Lo veis aquí, está como entrada, pin 11, 0 lógico. Y cuando pulsemos, es decir, cuando pulsamos, va a detectar un 1, como veis aquí, fijaros en este cuadrado, aparece un 1, ¿por qué? Porque al pulsar, lo que hacemos es conectar estos 5 voltios directamente al pin. Bien, este sería el funcionamiento del pulsador, como veis, muy simple. Vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a ir borrando todo esto, para dejar paso o espacio para el interruptor. El interruptor, que está conectado al pin 12, funciona de la siguiente forma. Ahora mismo está conectado con una resistencia a masa. Es decir, que tenemos nosotros, llevamos al pin 12, lo que vamos a llevar es una resistencia a masa. Lo podemos representar, si queréis, para hacerlo más cómodo, vamos a representar como una especie de conmutador. La resistencia, según el manual y según pone la figura, es de un K. Es decir, que tenemos dos resistencias, una de ellas conectada a masa y otra resistencia conectada a VCC, a 5 voltios en este caso. Y tenemos un conmutador de dos posiciones. Es decir, en una posición el conmutador estará aquí, que es la posición que hay actualmente. Es decir, que ahora mismo está habiendo un 0 lógico a través de una resistencia de un K. Fijaros en la patilla 12, tiene 0 lógico, está como entrada. Y si pincho, fijaros que está en negrita esta resistencia, la resistencia que está activa en este momento va hacia abajo, hacia masa. Y la resistencia a VCC está en gris. Cuando pulso en este pequeño cuadrado, cambia la situación, conectamos la resistencia a VCC y desconectamos la resistencia de masa. Sería algo parecido a, lo voy a hacer en la pizarra, algo parecido a llevar la conexión a este punto. Es decir, ahora mismo está a 1, lógico, porque tenemos conectado a través de una resistencia de un K, el pin directamente a VCC. Bien, este es el funcionamiento básico del interruptor o conmutador de dos posiciones. Es decir, ¿cómo se controla? Pues se controla con el pequeño cuadrado que tenéis aquí, que lo lleva o a masa o lo lleva a VCC. Fijaros en este cuadradito y veréis cómo va cambiando conforme yo voy pulsando en ese pequeño cuadrado blanco. Vamos a ver el LED. El LED, como veis, lo he conectado a 0. A 0 en realidad son entradas analógicas, pero también puede actuar como salida. En el caso de que lo programemos bien. Vamos a, para poderlo ver, lo que voy a hacer es conectarlo al mismo punto que estoy conectando al pulsador, que ya sabemos cómo va. Lo que voy a hacer es cambiar ese A0 por el 11. Eso lo permite el programa, porque vamos a actuar como el pulsador como entrada y vamos a ver el resultado en el LED. Bien, ahora mismo está en 1. Cuando pulse será 0. Fijaros que se enciende este cuadradito en 1 y al mismo tiempo se enciende el LED porque está conectado a esa patilla 11. Si pulso, el LED se apaga y aparece un 0. Y cuando suelto, se vuelve a encender porque por defecto ese pulsador está dando nivel lógico alto si no lo pulso. Cuando lo pulse da un 0 y el LED se apaga. El LED también se puede encender por... Bueno, vamos a irnos a la pizarra para que os explique cómo está conectado exactamente el LED. El LED está simulado de la siguiente forma. Ahora mismo, cuando está con esta masa, el LED desde el pin 11, hay una resistencia evidentemente limitadora, porque de lo contrario se podría extroperar el diodo LED. Y el diodo LED va conectado a masa. Es decir, que a través de esta resistencia limitadora, el LED con un nivel lógico 1 alto se encendería y con un nivel lógico 0 se apaga. Porque fijaros que el ánodo va conectado al pin y el cátodo va conectado a masa. Es decir, que necesita un nivel más positivo en el ánodo que el cátodo, un voltio y algo. Y por lo tanto, con un 1 tiene nivel suficiente, el resto de la tensión se quedará a la resistencia y el LED se ilumina. Que es el modo en el que está ahora funcionando. Cuando hay un 1 lógico en la patilla, el LED se enciende. Vamos a cambiarlo. Quitamos esto. Y vamos a ver que conexión se establece cuando lo ponemos a VCC. Cuando lo ponemos a VCC, mismo pin, estamos en el pin 11. Cuando lo conectamos a VCC, el diodo se conecta de la siguiente forma. Sería una resistencia también. Una resistencia limitadora. Y después el LED se conecta de esta forma. De forma que con un 0, el LED se ilumina. Es decir, la corriente, en este caso, circularía en este sentido. De positivo a más a través del pin. Y por lo tanto, el LED se enciende. Y con un 1, que sería cercano a 5 voltios. 5 voltios aquí y 5 voltios aquí. No hay tensión suficiente para que el LED se encienda. El LED está apagado. Es decir, efectivamente, cuando tenemos un 1 en la patilla, a través del pulsador, el LED está apagado. Y cuando pulsamos, que daremos un 0, el LED se enciende. Vale, es decir, que podemos encender los LEDs tanto por ceros como por unos. Bien, ya solamente nos queda por ver el último dispositivo, el último periférico que vamos a explicar, que es el generador de pulsos. El generador de pulsos, hay que indicarle cuántos microsegundos va a estar a nivel alto, que es lo que llama aquí pulse, y cuántos microsegundos va a corresponder al periodo. Es decir, tanto nivel bajo como nivel alto. Ahora mismo, en condiciones normales, esto tiene 1.000 microsegundos, o sea, 1 milisegundo a nivel alto, y 10 milisegundos, o 10.000 microsegundos, de periodo. Fijaros que al ser un pulso, aparece, ya no aparece con un estado lógico fijo, 0,1, sino que aparece un simbolito aquí, el acento circunflejo, en un cuadradito magenta. Vamos a pinchar, y vamos a sacar esta forma de, la forma que tiene la señal, y vamos a dar un reset. Fijaros que aquí aparece una serie de pulsos, tendremos que utilizar necesariamente el zoom, porque de lo contrario no vamos a ver absolutamente nada, y vamos a ampliarlo hasta que se vea relativamente bien. Aquí podemos ver tanto el pulso como el periodo, y podemos hacer medidas. Del vídeo anterior, ya sabéis cómo se trabaja con los cursores. Ahora mismo, el azul, vamos a situarlo en el flanco, en el primer flanco de subida, lo que tenemos aquí, vamos a ver dónde está colocado el rojo, el rojo está bastante desplazado a la izquierda, habrá que dar flanco de bajada y irse desplazando hasta encontrar el azul, vamos a ver, que estará por el medio, ya lo tenemos aquí, y sería esto, esto sería el delta del flanco, digo el flanco, el pulso en uno, es decir, la duración del pulso en uno sería un milisegundo, que lo tenéis aquí, o sea, 100 microsegundos, y si nos desplazamos con el cursor rojo hacia el flanco de subida, mediríamos el periodo. Para ello, seleccionamos el cursor rojo, damos flanco de subida y nos vamos a la derecha y como veis, tenemos 10 milisegundos, que es exactamente los 10 mil microsegundos que teníamos aquí. Como veis, hay dos posibilidades, o hacer un pulso positivo o un pulso negativo, es decir, que indicarle el tiempo que está en uno o indicar el tiempo que está en cero. Si lo cambiamos, evidentemente, aquí no ha habido ningún cambio porque para que haya cambios tenemos que dar un reset y ahora fijaros que la señal es la inversa. Hay un milisegundo a cero y los 9 milisegundos restantes hasta completar los 10 milisegundos en uno. Y creo que con esto pues está visto todo lo que necesitáis para seguir este curso muy, muy básico de Arduino. Vale, pues hasta luego. Pues hasta luego. Pues hasta luego. Gracias.